bueno caballero aquí estamos en casa de jurado y aquí mira ahí salió el balón miren donde tiene que encajonar ese balón a la paloma para que no se quejen más toda la piel gente que si el cajón está aquí que está allá no aquí si es ya tú sabes ni tal sal la mete por ahí para abajo miren estos materillos completos y del edificio para abajo pero el hombre va a competir porque así vamos a mirar el palomito volando ahora que salió bueno caballero aquí estamos viendo el palomo aquí no se va a ver mucho como pueden ver mira esto es apartamento y esto y lo otro huevo en el palo por un ratico y ahí negocio está la paloma no lo voy a dejar que se desgaste porque este palomo en realidad mira está en desventaja con todos los palomos y el palomo huela bien no antes de que salió salió publicidad y anda montado mira lo pero hoy pero se pierde mucho y después no viene se pierde mucho tiempo ese palomo ese palomo tiene cinco años y dentro de las víctimas ya que ya creo para la vez pero para mí no camina duro bueno aquí tiene que caminar de realidad porque esto aquí ni paloma muy aquí aquí si hay que darle al zapato ahí cogió puri para abajo este vamos a hacerle sorteo sería magnífico porque el cierre de la semana que viene está bien tranquilo caballero aquí le vamos a hacer el sorteo y ahora es ahí que está compitiendo el palomo vamos a mover los papelitos y traje cuatro balón con el número la 1 la 1 vamos a mover aquí la 1 pero la valla de travieso una paloma valla mirenla una vallita le gustan se la va a comer entonces fuga la lata papá vamos para el aire ahí le va a soltar la paloma ahí y el palomo viene para acá dale 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 suéltesela que él la ve suéltesela ahí la vio caballero ahí se le soltó la paloma ahí ahí se le soltó la paloma la vallita mirenlo ahí mirenlo ahí mi gente coja aquí con otro ahí a hacer no toque nada de pantalla ni nada claro hijo el tiempo que va en la mano ahí no 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 pero ya a ella se le va a abrir los billetes si ya está abierta mira la vallita si ya está abierta ahí está el palomo con la paloma ahí caer esto fue una misión para soltar este palomo camina se había ido lejos y cuando entró se le tuvo que soltar la paloma a la distancia porque si no imagino y si él no baja él no baja mirenlo ahí mi gente ahí anda el palomo con la paloma la paloma está alta si la palomita se puso pesada oíste la palomita la palomita se puso pesada espérate que aquí lo puedo grabar bien mirenlo ahí palomo volando con la paloma ahí si 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 no pero se le abrió se le abrió mira la abierta ahí el palomo le va a echar tiro si tiene que bajarla si palomita se soltó y se puso alta mira ahí viene el palomo echándole tiro ahí el palomo le echa un tiro a paloma se le quedó arriba ahí no papi repite repite ya él le salió ya míralo ahí ya le salió ya ahí le salió el palomo se pone lindo ahí ahí viene el palomo con la paloma la paloma se puso alta se quiere ir se quiere pirar tiene que meterle par de cocodazos mira la paloma se le abrió mira ahí se le abrió bien ahí se le abrió bien vamos a ver si recupa por el otro lado yo creo que a lo mejor la trae por aquí adelante si salió desde que salió salió alta desde que salió salió alta bueno vamos a esperar aquí a ver caballero si entra ha sido grabando porque cogeron puri para allá miren eso si hay uno abajo pero mira no hay la ría el carajo de la paloma miren aquello si fueron a la distancia pero lejos ahí viene el palomo pagado con la paloma la paloma le está virando y él le está virando ahí caminaron puri para allá duro esos dos son caballero esos mismos son esos mismos son mira la valla abajo mira el palomo arriba yo se ahí están pegados ahí viene el palomo atrás la paloma sigue recupando el palomo no la deja hacer es para que sepa no 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 si está pegado con ella si 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 porque hay un palomo abajo hay un palomo por abajo que lo tiro oíste yuray ahí están criando para que sepa tiene que ser por allá ahí está el palomo con la paloma ahí está bien pegado con ella está bien pegado ahí tú si está bien pegado se desapareó porque es que ella no le hace caso ella quiere pirarse ella quiere pirarse vamos a ver si la logra atrás porque está lejos bueno cadero no va a grabar aquí porque aquí no se ve nada para que vengan para acá porque andan a la distancia pero en estos cadaderos se fueron a la distancia ahí vienen allá lejísimos ahí lo estamos viendo para allá lejos si vienen solo veanlo aquí rey lo estamos viendo ahí lejos míralo ahí viene por aquí por el edificio del primero por la punta del medio ya lo oíste ya lo oíste lo que está en el lejos no se ve ni uno está lejísimo está lejísimo pero aquí viado vienen casi dando el edificio casi esos no son ah no son dos esos no son esos no son para que sepa parecía bro yo se perdí uno mire el palomo mire el palomo viene solo ahí mire viene solo ahí ese es el palomo mire como viene para acá en tu lado mire a la paloma se le ha perdido a mi la paloma se le ha perdido a mi si esa salió para allá en tu lado olvídate de eso olvídate de eso mire el palomo cómo viene mire 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 como viene ahí solo ya ha matado viene reventado mire lo oí o si la trajera así como él viene no 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 él le cayó atrás todo lo que pudo todo lo que pudo mira cómo viene ahí entra el palomo bueno mi gente aquí yuray va a competirle el otro palomo va a trancar este ya y va a muy poco tiempo de competencia pero la verdad que la paloma no dio chance ninguno la paloma cogió pura y para abajo y se perdió el palomo se perdió con ella y esa paloma no va a entrar al área ni muerto ok